La natación en estos Juegos de Toronto 2015 ofreció en la noche de ayer 6 nuevos récords panamericanos. En 200 metros libres, Alison Smith de Estados Unidos ganó el oro y batió esta marca, estableciendo un tiempo de 1'56'23 que desde el año 79 tenía Cynthia Woodhead con 1'58'43. En 200 metros libres también cayó la marca. El brasileño Joao De Luca se llevó el oro con 1'46'42 y desbancó el récord del nadador de Islas Caimán, Brett Fraser, quien en 2011 había parado el cronómetro con 1'47'18. En tanto, la canadiense Kierra Smith ganó el oro en 200 metros pecho y batió su propio récord panamericano, que había logrado el mismo día en la eliminatoria con 2'24'38, superando el que había hecho de 2'25'41. Tiago Simón de Brasil, en 200 metros pecho, bajó el tiempo a 2'09'82, que desde 2011 lo ostentaba Sinmahony, de Estados Unidos con 2'11'62. Girary Catwell, de Canadá en 200 metros de espalda, bajó los relojes a 2'08'22, desbancando a Elizabeth Pelton, que tenía 2'08'99 en 2011. Finalmente, en 4'200, relevo libre masculino, Brasil rompió los relojes con 7'11'15, récord que tenía justamente ese país con 7'12'27 desde 2007. Gracias por ver el video.